Vamos a un video de maltrato a los animales Pues yo vengo a hacer este video de un maltrato a un conejito No se puede coger así de esta manera Este es el conejito que yo tengo En realidad pues es una ternurita, ella es cariñosa No se puede coger así de la nariz porque miren lo que ella empieza a hacer No se puede coger así de las orejitas Y no se debe coger de los piecitos, o sea, alzarlo de los piecitos Lo único que yo les digo es no pegarle así Porque ellas se van a molestar mucho Y también no alargarle así el bracito Ni hacerle nada de las cosas malas Porque si no eso es muy... ¡Voy! Y también no se puede coger así, así Por el cuerito, porque eso me da mucho pensar con ellos Y bueno Espero que les haya gustado mi video